Esa es la pregunta que les proponemos que ustedes si quieren la hagan y porque no lo lleven a cabo, que todos podamos mejorar un poco en el próximo año. Pero además le preguntamos a la gente en concreto, ¿qué querés mejorar para el próximo año? Los escuchamos. Bueno, se acerca a Roger Yonan. ¿Qué querés cambiar o mejorar para este año nuevo? Bueno, en lo personal, quiero prosperidad para mi carrera, para mi trabajo, para mi familia. Y bueno, así para la comunidad en general, para la Argentina, que encontremos justicia y que, bueno, encontremos a los que tanto estamos buscando de hace tiempo. Y bueno, los mejores deseos para todos. Sí, seguir con mi salud. No sé si mejorando, pero así como estoy, no conformo. Quiero que mejoremos todos juntos un poco lo que es nuestra vida comunitaria, nuestra vida como queilá, como comunidad judía, tanto para la sociedad como para lo que es la vida en relación a Israel y, bueno, a lo que a nosotros nos gusta hacer, que es continuar con el legado judío. Ser mejor, una mejor persona. Ser mejor persona y ayudar a los demás y darse de acá. Me gustaría mejorar en poder ser una mejor persona y ayudar a todo el que lo necesite. En lo personal siempre uno tiene que superarse, en lo profesional, en lo afectivo, en lo personal, en las relaciones interpersonales, hay siempre para reflexionar y mejorar. Pienso que principalmente mi ansiedad es poder mejorar como persona, como judío, y que ayudar a los demás también a mejorar dentro de mi propia capacidad. Ya con eso me sentiría feliz hasta el próximo resucionario. Poder lograr que cuando termine este año que vamos a iniciar, poder tener justicia en cuanto al ataque aquí contra AMIA y contra la embajada. Es mi esperanza de cada año y espero que este año se haya cumplido. La verdad me gustaría mejorar como persona y poder hacer algo para que el mundo esté un poco mejor. Tener más claros los objetivos y los logros que quiero tener y cumplirlos. ¡Feliz Manuela de Estado! Muchas gracias por los buenos deseos. Feliz año para todos. Y estamos preguntando, la encuesta era, ¿qué querés mejorar para el próximo año? Ya se sumó a nuestra mesa el presidente de la AMIA, Guillermo Bollor, y le estamos avisando que le vamos a preguntar también qué quiere en lo personal y la AMIA Constitución para mejorar. Y le damos tiempo para que lo vaya pensando porque tenemos más información, más notas hasta que vayamos luego a conversar con toda la mesa. Vamos ahora a nuestra sección, a las nuevas secciones, casos y cosas. Nos referimos a curiosidades y también a personas que desde su identidad judía hicieron un aporte para la humanidad. Vamos a verlo. Un 5 de septiembre de 1902, nace en Estados Unidos, Darit Francis Sanuk. Hijo de un hotelero alemán, Sanuk haría su primera intervención en el cine como extra a los ocho años de edad. En 1917, se alista en el ejército para luchar en la Primera Guerra Mundial y de vuelta al país, comienza a escribir. Vende su primer guión al actor William Russell y a partir de allí, comienza a trabajar en la Warner Brothers, donde escribiría historias para Rin Tin Tin. En 1931, empieza a trabajar como productor y en 1935, da un golpe magistral al fundar la 20th Century Fox, estudio que se convertirá en uno de los más importantes de la época de oro de Hollywood. Bajo su tutela, se produjeron éxitos como La Marca del Zorro, Que Verde mi Valle y Las Uvas de la Ira, todas ganadoras del premio Oscar a la Mejor Película. El 7 de septiembre de 1654, llega al puerto de New Amsterdam, el barco francés Saint-Charles, con 23 judíos a bordo. Pioneros de la comunidad judía en Norteamérica, estas personas se habían establecido inicialmente en el Brasil Oriental, en una colonia holandesa. Con la llegada de la conquista portuguesa, esta comunidad huye al norte y llega a New Amsterdam, una comunidad holandesa que hoy conocemos como Nueva York. Allí, en New Amsterdam, forman una pequeña colectividad de separaditas, en su mayoría comerciantes. Los matrimonios con personas no judías de la zona, hizo que se fundieran con la población local, y para 1692, lograron establecer la primera sinagoga de Norteamérica. Este grupo de 23 pioneros, fundaron las bases para conformar una comunidad judía en Estados Unidos, que hoy alcanza los 5 millones de personas. El 11 de septiembre de 1903, nace en Frankfurt, Alemania, el filósofo Theodor Adorn. Luego de estudiar filosofía, sociología, psicología y música, obtuvo su diploma para ejercer como profesor, y se incorporó al Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, de inspiración marxista. Pronto el nazismo le quitaría su diploma, y lo obligaría a abandonar el país. Adorno se exilia a los Estados Unidos, donde continúa trabajando con Max Horkheimer. Juntos, escriben Dialéctica de la Ilustración, obra en la que realizan un análisis del concepto de razón hegemónico en la civilización occidental. En 1949, regresa a Alemania junto a Horkheimer, con quien revive la escuela de Frankfurt, y escribe La Dialéctica Negativa, obra que termina en contradicciones como muestra cruda de las contradicciones reales, existentes en la realidad. Al ver las atrocidades que había realizado el régimen nazi, Adorno sentenció, escribir poesía después de Auschwitz, es un acto de barbarie. Seguimos disfrutando, conociendo nuestro legado, y entre los simbolismos que tenemos acá de Arroyo Yaná, del Año Nuevo Judío, está el shofar. Vamos a un informe que nos cuenta el significado del shofar, y después conversamos con nuestros invitados para esta mesa de Arroyo Yaná. El símbolo central del Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, es el shofar, un instrumento hecho de un cuerno de animal. El shofar era principalmente un medio de comunicación que se utilizaba en el antiguo pueblo de Israel. En tiempos de guerra, por ejemplo, el rey o los comandantes lo usaban para dar instrucciones. A veces, se tocaba al shofar en el Templo de Jerusalén, o para eventos de gran importancia, como la coronación de un rey. También, se tocaba para convocar al pueblo a escuchar la palabra de Dios, y se oyó en Sinaí, cuando Dios dictaba los mandamientos. En Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, el shofar se toca en los servicios religiosos con la congregación de pie. Se lo hace sonar para recordar el sacrificio no consumado de Abraham, cuando Dios le dijo que no sacrificara a Isaac, su hijo. Además, el shofar nos recuerda a la creación del mundo y tiene la misión de despertar al hombre para que reflexione, se arrepienta, pida perdón y realice buenas acciones. Hay tres señales. Tequiá, que consiste en un solo toque largo, Shevarín, tres toques cortos, y Teruá, nueve toques seguidos. El shofar se fabrica en varios lugares del mundo que abastecen a todas las comunidades judías de Israel y la diáspora. El primer paso para su fabricación consiste en extraer los cuernos de los animales que para la ley judía son considerados kasher, que en hebreo significa aptos, y además deben ser duros, imposibles de quebrarse. Luego, se realiza un tratamiento especial para la limpieza total del cuerno que garantiza que el sonido pueda fluir libremente por toda la superficie. Una vez finalizada la limpieza del cuerno, se produce el chequeo del mismo. El largo y ancho del shofar difieren según la especie del animal seleccionado, y esto genera variantes graves y agudas en el sonido que se escucha. El proceso de fabricación de un shofar culmina con la certificación que el shofar está apto para su utilización. Luego de los brutales atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, el sonido del shofar gobró un nuevo significado impulsado por la comunidad judía y adoptado por la sociedad argentina. Se ha transformado en el símbolo incansable de reclamo, memoria y exigencia de justicia. Tenemos ahora sí tiempo para profundizar un poco más acerca del shofar y otros significados de Rollona y está pensando el presidente de la AMIA en qué va a mejorar él y la institución en el próximo año. Estamos con los invitados a la mesa, pero Eduardo, quería que nos cuentes un poco más acerca del shofar, del porqué del shofar. Y como se vio recién en el video, el shofar es uno de los simbolismos más contundentes del día de Rollo Yaman. La pregunta que nosotros hacemos es ¿qué conexión tiene Rollo Yaman con shofar?